¿Qué es la Cámara Penal de la Corte de Apelación? ¿Qué es la Cámara Penal de la Corte de Apelación? Como consecuencia de que el expediente con relación a los tres primeros que fueron detenidos, el expediente estaba en el primer juzgado de la instrucción y con relación a Daniela Reyes Gómez, el expediente estaba en el segundo juzgado. Como consecuencia de ello, no se le había notificado el acta de acusación, ni el acta de adhesión, ni otros documentos que son obligatorios o notificación para el conocimiento de la medida o de la audiencia preliminar. Mientras tanto él termine de cumplir con lo dispuesto por la Cámara Penal de la Corte de Apelación, él está detenido en virtud de esta resolución. Ese es el proceso, la audiencia se va a conocer ahora, la preliminar el día 16 de enero a fin de notificarle al abogado de Daniela Reyes Gómez, también a Daniela, todos los documentos que son necesarios para hacer un debido proceso y garantizarle sus derechos.